Regina Blandón se sensibiliza con el público y comparte una lamentable noticia Entérate a qué ser querido acaba de perder nuestra queridísima actriz Amigos bienvenidos, el día de hoy les tenemos una lamentable noticia acerca de Regina Blandón Esta queridísima primera actriz quien se dio a conocer primero en sus papeles junto a Eugenio Derbez con la familia Peluche Actualmente Regina pues tiene 30 años y se conserva mejor que nunca Utiliza sus redes sociales para compartir momentos entrañables de su vida Pero sobre todo también para compartir todas las vivencias que tiene diariamente junto con sus seres más queridos Regina cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram Evidentemente ha creado una comunidad bastante sólida quien las apoya constantemente en todos los proyectos en los que ella hace Sin embargo, Regina Blandón realmente nos dio una noticia muy pero muy lamentable Luego de que dio a conocer a través de su red social que acababa de perder a su abuelo al cual le decía Velo Esto realmente fue muy conmovedor para todos los seguidores de Regina Blandón Ella utilizó pues un álbum de fotos con momentos memorables que vivió con su abuelo quien falleció a sus 94 años Y pues hubo una foto en particular que causó gran tristeza en este preciso instante y en este momento de duelo Que está pasando Regina, ya que esta foto mostraría a Regina bailando con su abuelo con una sonrisa increíble Y disfrutando aquel momento más que nunca Definitivamente estas son el tipo de memorias que debemos guardar para el resto de nuestras vidas Regina nos dio un hermoso mensaje para enseñarnos a apreciar la vida Y sobre todo para despedirse del ser que ella más ha amado en vida Ella este álbum de fotografías lo acompañó con las siguientes palabras A pocos días de cumplir 94 años y 66 años de matrimonio con una de las mujeres más maravillosas que hay en el mundo Nos despedimos de ti con el corazón Si acongojado nos despedimos con amor lleno de gozo, de agradecimiento, de honor y de celebración Velo, que ejemplo más extraordinario de vida Que ganas de llegar así como tú, pleno, en paz, tranquilo y agradecido Que admiración por tu garra, por tu convicción, por tu fe, por tu rectitud, por tu generosidad Por tu decisión, por tu inteligencia, por tu sabiduría Por tu fuerza incansable, por tu ser amoroso Por ser el ejemplo, lar y estandarte para los que tenemos la enorme suerte de formar parte de esta familia Me puedo seguir horas y horas Realmente lo que quiero decir es que siempre estaré agradecida A honrada y muy orgullosa de poder llamarme tu nieta Buen camino, Velo, te quiero con toda el alma entera Échanos un ojo de vez en cuando porque nos vas a hacer mucha falta Esto realmente conmocionó a más de uno Pues como lo dice la misma Regina en este exclusivo mensaje Su abuelo no únicamente formó esa parte de compañía como normalmente lo hace un abuelo para sus nietos Sino que también dio el ejemplo de lo que era forjar una familia De lo que era estar ahí cuando cada uno de sus miembros más lo necesitaba Realmente esto es un momento bastante duro que estaría pasando esta queridísima actriz Pero sabemos con seguridad que va a poder superarlo muy pronto Y llevar a su abuelo en lo más profundo de su corazón Regina aclaró que estas palabras no las hacía Porque donde esté su abuelo hayan redes sociales Simplemente lo hizo como una forma de honrar la memoria de este queridísimo familiar Y ella dice, esto lo escribo no porque donde esté abuelo haya redes sociales Sino como una manera con las herramientas que tengo a la mano para trabajar y dar gracias y honrarlo Ni fotos que alcancen para hacerlo bien Y también quiero agradecer a todas las muestras de amor, atención y cariño que recibo Hemos recibido porque lo más lindo del mundo es ver el amor que lo rodeaba Que aún lo rodea y que por ende nos rodea a nosotros, su familia Y que esto nos hace muy afortunados Estas fueron las declaraciones de Regina Los invito a darle mucho amor acá en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up